La lectura del libro del Génesis En aquellos días, el Señor dijo a Abrán, Abrán marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abrán tenía 75 años cuando salió de Arán. Abrán llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que habían ganado en Arán. Salieron en dirección de Canán y llegaron a la tierra de Canán. Abrán atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo, habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abrán y le dijo, A tu descendencia le daré esta tierra. Él construyó allí un altar en honor del Señor, que se le había aparecido. Desde allí, continuó hacia las montañas del este de Betel y plantó allí su tienda. Con Betel a Poniente y Ay a Levante, construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abrán se trasladó por etapas al Negev. Esto es Palabra de Dios Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempos de hambre. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No juzguéis y no os juzgarán. ¿Por qué os van a juzgar como juzguéis vosotros? Y la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo, y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, Déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro, y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5, nos presenta las palabras de Jesús acerca del juicio y la crítica. En este pasaje, Jesús nos exhorta a no juzgar a los demás, sino a ser compasivos y humildes en nuestro corazón. A continuación te comparto una reflexión basada en este pasaje. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos enseña una lección fundamental sobre el juicio y la crítica. Nos dice claramente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús nos llama a ser conscientes de nuestras propias limitaciones y pecados antes de señalar los errores de los demás. Es tan fácil caer en la trampa de juzgar a los demás. Podemos encontrar fallas en su carácter, en su comportamiento o en sus elecciones. Y sin darnos cuenta, comenzamos a construir muros entre nosotros y ellos. Nos olvidamos de que todos somos seres humanos imperfectos, necesitados de gracia y misericordia. Jesús nos advierte que el mismo estándar con el que juzgamos a los demás será aplicado a nosotros. Si somos duros y críticos, podemos esperar la misma dureza y crítica hacia nosotros. Pero si somos compasivos y perdonadores, recibiremos compasión y perdón en nuestras vidas. La clave para superar el juicio y la crítica es recordar nuestra propia condición ante Dios. Somos pecadores que necesitan el perdón y la gracia divina. Cuando reconocemos nuestra propia fragilidad, nuestra tendencia a equivocarnos y nuestra tendencia a redención, ¿no volvemos más comprensivos y amorosos hacia los demás? Jesús nos insta a quitarnos la viga de nuestro propio ojo antes de señalar la paja en el ojo de nuestro hermano. Esto significa que debemos ser humildes y examinar nuestras propias faltas y debilidades antes de buscar las fallas en los demás. Solo entonces, podremos acercarnos a los demás con amor y compasión, dispuestos a ayudar y apoyar en lugar de juzgar. En lugar de condenar, debemos buscar comprender y perdonar. En lugar de señalar con el dedo, debemos tener una mano amiga. Jesús nos llama a ser como Él, quien vino al mundo no para condenar, sino para salvar. Él nos enseña a amar y a mostrar misericordia, porque Él mismo nos ha amado y mostrado misericordia inmerecida. Que esta reflexión nos lleve a examinar nuestros propios corazones y a cultivar la compasión y la humildad. Que aprendamos a ver a los demás con los ojos de Cristo, reconociendo su dignidad y amándolos como hermanos y hermanas en la fe. Que nuestras palabras y acciones reflejen la gracia y la misericordia que hemos recibido de Dios. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.